se ha comentado la visita de Elton John aquí a República Dominicana, pero lo que más ha llamado la atención de su repertorio musical, su fama, no nada de él, sino el precio de las boletas en toda la República Dominicana, señores, el británico ha sido tema de conversación, Elton John, es un privilegio, señores, tenerlo aquí en República Dominicana, entonces, él viene a Dorado Park el 6 de octubre, eso es en Cap Cana, el otro país de República Dominicana, eso es para la apertura de este anfiteatro, que es durísimo, entonces, el costo de las entradas, eso en Cap Cana, y ustedes saben lo que, el nivel de personas que podrían dar esa cita, hay a mismos famosos figuras que le encanta Elton John, de otros países que vengan a vacacionar, en fin, las entradas, vimos los precios de entradas de Elton John, donde desde 47 mil 300 pesos, llegan hasta 124 mil pesos, 124 mil pesos, es algo increíble, el nivel y el precio, tanto que uno dice, pero ven acá, espérate, pero en Estados Unidos, a veces un ticket para un artista, no sobrepasa los mil dólares, que es, que, a la tasa actual, a la que en República Dominicana, estamos hablando de 56 mil pesos, entonces, es algo increíble, y es tema de conversación, el precio de las boletas de Elton John, aquí es tanto, pero es que desde 47 mil, hasta 124 mil, el que puede, puede, claro, el que le gusta esa música, también, 47 mil, 114 mil, en fin, muchas, muchos precios, yo tengo por aquí, por ejemplo, me gustaría tener un gráfico para mostrarle a ustedes, por ejemplo, en que, en distintas áreas de este anfiteatro, por ejemplo, vamos por, por, por nombre, general, es una entrada general, 47 mil, 300 pesos, fan zone, como zona de fanáticos, 55 mil, 835 pesos, VIP derecho, 67 mil, 215 pesos, VIP izquierdo, el mismo precio, 67 mil, 215 pesos, entonces, continúa, el gol, área derecho, 78 mil, 595, el área izquierda, 78 mil, 595, el platino derecho, 95 mil, 665, platino izquierdo, 95 mil, 665, el especial guest, 107 mil pesos, front stage, 124 mil pesos, a la derecha, y front stage, a la izquierda, 124 mil pesos, lo que tiene que ver con Elton John, aquí, en República Dominicana. Bien, 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 bien.